El viento que viene del mar me anuncia ya la primavera la brisa desvanecerá esa nostalgia ligera que me crea porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va un suspiro, un silencio en el aire cruzando los árboles todo tiene música si está solo si está no importa lluvia o viento lo que tenga que venir vendrá cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad sin un destino, sin un plan y sin complicaciones veremos por el mundo como van por las calles las canciones por las calles las canciones un dia dura apenas un momento, un momento cuando estoy con ella se me olvida el tiempo con sus ojos se enciende una estrella en la tierra Por donde van, no suena igual la música si está Solo si está, no importa lluvia o viento Lo que tenga que venir, vendrá Cuando estamos juntos siento Que estoy en casa en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan